El presidente López Obrador se lanzó de nuevo contra el expresidente Felipe Calderón. Sin llamarlo por su nombre, dijo que un exmandatario mexicano fue contratado por una empresa que le vende energía a la CFE y sugirió que esa es una forma de corrupción. Señaló que no solo fue el expresidente, sino quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a empresas a las que les habían dado contratos con subsidios. Fíjese hasta dónde se llegó, porque todo esto tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración. Un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Y respondió el expresidente Felipe Calderón a los señalamientos a través de su cuenta de Twitter. Textual se lee, categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma, está obligado a aprobar y no hay derecho a calumnear personas o empresas sin fundamento. Calderón Hinojosa también escribió, la ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Abangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo. ¡Gracias!